¿Buscas un panel gaming como este con unas prestaciones más que interesantes y un precio más que interesante para tu bolsillo? Pues quédate con nosotros porque tenemos una opción de Philips que te va a interesar. Muy buenas a todos y bienvenidos a Gaming.es, volvemos a tener un panel Philips, aunque en esta ocasión dejamos a un lado la excepción de productividad que tan buen sabor de boca nos ha causado siempre para centrarnos en un monitor gaming puro y duro, aunque no os asustéis que no va a hacer temblar vuestro bolsillo, con unas especificaciones muy interesantes, una bastante buena gestión de color y sobre todo un precio muy muy atractivo. Hablamos del Philips 27M1N3200VA y como veis la denominación como siempre me hace mirar la chuleta. Una denominación mucho más complicada que sus especificaciones que estoy seguro que os van a causar una muy buena impresión y os aseguro que en este monitor no os van a cobrar 50 euros por la peana. Como siempre comenzamos la review hablando de las especificaciones de este bicho que monta un panel como su propia denominación indica de 27 pulgadas VA LCD con retroiluminación white LED, relación de aspecto 16 noveno y resolución de 1920 x 1080 a 165 Hz y un brillo de 250 nits. Además como en prácticamente todos los paneles VA encontramos ángulos de emisión de 178 grados tanto en horizontal como en vertical para que podamos ver sin ningún tipo de problema el monitor desde prácticamente cualquier ubicación lo cual lo hace muy bueno para situaciones en las que vamos a compartir la pantalla con otro usuario para ver contenido multimedia o simplemente para ver lo que nos vea jugar. Estas especificaciones se complementan con una serie de añadidos que mete Philips en el panel como puede ser Smart Contrast Mega Infinity DCR con una relación de contraste típica de 3000 a 1 y una densidad de 81,59 píxeles por pulgada. También encontramos una cobertura del 101,5 del espectro NTSC, 121,9 del srgb y 89,9 del adobe rgb encontrando dos entradas HDMI 2.0 y un display port 1.2. Como decíamos no son unas especificaciones que quiten el hipo en el sentido de que el brillo es bastante comedido y el tiempo de respuesta de grey to grey en gtg como solemos decir es de 4 milisegundos. Son dos pequeños sacrificios que son los únicos que vamos a hacer en todo el monitor para conseguir unas especificaciones muy interesantes para gaming como esos 165 hercios con un presupuesto bastante bastante inferior al que encontramos en otro tipo de paneles que sí que cumplen ese extra de brillo y ese tiempo de respuesta grey to grey o grey to grey inferior hasta un milisegundo pero que bajo mi punto de vista hacen que se encarezca muchísimo el panel. Obviamente si para ti esto es imprescindible porque quieres un brillo más elevado que en lo normal o top de gama son 500 nits y un tiempo de respuesta ífimo porque vas a competir pues adelante pero vas a tener que hacer un desembolso mayor. Con este Philips tiene 165 hercios lo cual hace que tengas una fluidez bastante bastante top, resolución full hd para que puedas tu equipo relativamente gama media alta alcanzar de esos 165 hercios sin que tengas que tener un equipo extraordinariamente caro y puedas disfrutar del gaming que básicamente es lo que realmente a lo que hemos venido. En lo referente al color como hemos dicho cuenta con una gestión de color muy buena dentro del gaming obviamente no llega a lo que es un monitor para edición profesional de foto y vídeo por la representativa de los colores necesitaría una cobertura del espectro adobe rgb algo más amplia pero sí que es muy bueno para jugar incluso para creación de contenido y edición a nivel usuario podemos decir si no vives de eso te sirve perfectamente el monitor de hecho yo he estado mucho tiempo trabajando con alguno similar a este y creo que no no se ha quejado nadie o si y bueno lo digo porque muchas veces buscamos cosas que parece muy importante sobre el papel pero hacen que paguemos un auténtico pastizal por un monitor y luego realmente no lo llevamos a la práctica puesto que la gran mayoría de vosotros estoy prácticamente seguro de que no editáis imagen y vídeo a nivel profesional y no necesitáis un monitor profesional y si lo necesitáis ya hemos analizado una así que revisar que está por ahí dicho esto y tras este tras este pequeño inciso seguimos repasando cositas que añade philips para que podamos disfrutar aún más de este panel tenemos smart image que básicamente son diferentes modos preestablecidos que no permiten ajustar el monitor a la experiencia que vayamos a disfrutar teniendo un modo para juego de carreras para fps e incluso uno para rts o juegos de estrategia en tiempo real para que el monitor se adapte a ese tipo de juego o de experiencia con un simple ajuste o sea una selección rápida desde el botoncito el joystick que tiene el monitor en la trasera lo tenemos perfectamente ajustado a ese tipo de juego a esto le hemos de añadir otra tecnología que se llama ultra white color que ofrece una gama más amplia de colores proporcionando unos verdes más naturales rojos más vivos y azules más profundos aunque como ya hemos dicho no llega al nivel del espectro lo suficientemente amplio lo suficientemente fiel como para una edición profesional también los 165 hercios permiten implementar un modo anti flickering para evitar el exceso de parpadeo y cura y cuidar así nuestra salud ocular y también cuenta con un modo ultra low blue light es decir menos emisión de luz azul para evitar ese extra de fatiga visual y cuidar así un poquito más nuestros ojos por último la tecnología smart contrast de philip analiza los contenidos que visualiza ajustando automáticamente los colores y controlando la intensidad de la retroiluminación para mejorar dinámicamente el contraste y obtener así unos mejores vídeos e imágenes con un contraste óptico óptimo perdón para disfrutar más mientras juegas también cuenta con un modo ahorro que activaremos obviamente cuando vayamos a utilizar el monitor para trabajar consiguiendo así que ahorrar algo en la factura de nuestra luz que obviamente esto siempre es muy interesante gastar menos cuando estás trabajando en los referentes audio encontramos dos altavoces de dos vatios integrados con un sonido bastante decente bueno muy buenos y lo comparamos con lo que son altavoces integrados que obviamente no llegan nunca al nivel de un audio de sobremesa o de un buen auricular pero sí que es verdad que nos evitan ocupar más espacio en nuestro escritorio y pasamos a ver físicamente el monitor como veis tiene unos marcos laterales y superior bastante comedidos es bueno para un setup multi monitor recomendable lo diría yo y la verdad es que es bastante discreto la botonera la tiene en la trasera que es un simple joystick que es lo que phillips denomina easy select yo lo he utilizado en varias ocasiones cada vez que analizamos los monitores phillips y de hecho yo trabajo con un monitor phillips y es bastante cómodo es muy facilito lo único pues que tienes que buscarlo en la trasera aunque parezca un gestoceno y la verdad es que se desenvuelve muy bien en lo referente a ajuste ergonómico vamos por partes como diría ya que el estripador de 0 a 135 milímetros vale podemos a ver si no lo aliamos con los cables rotarlo vale vascula obviamente porque estando así también gira vale e inclinación como siempre la review escrita digo los ángulos impertinentes y esto lo hacemos vale sin pagar 50 euros más por el brazo del monitor por la peana viene ya de regalo vale detallito que algunas marcas olvidan resumiendo y dejando a un lado otras marcas una peana bonita como veis porque bonita distinta tiene un práctico sistema sujeta cables por detrás acabado metálico precioso la verdad a mí me encanta no es de las típicas en uve que ocupan medio escritorio está muy bien y una línea distinta que le da un toquecito extra a ese setup y ya te digo si tienes un brazo de monitor pues oye enhorabuena utiliza lo que no lo tienes que pagar más por por este que además está bastante bien vale dicho todo esto y mira que me gusta poner los paisajes cuando enseño monitores pero es porque realmente es como resalta el colorido de un panel pasamos a la experiencia de uso y conclusiones toma de contacto entre comillas que hemos hecho antes pero hace ya tiempo de un monitor gaming philips no aoc eso es otro cantar y la verdad es que yo personalmente estoy muy contento porque por un precio que es unos 240 euros no es un precio excesivamente alto un monitor de 27 pulgadas así resulón como dice mi gría tenemos un panel de 27 pulgadas resolución full hd una frecuencia de 165 hercios que nos va a poder permitir disfrutar de ese gameplay o de ese frame rate elevado que nos ofrece nuestro super mega pc con una resolución 1080 que está muy bien para esta diagonal de hecho yo es la que recomiendo para 27 pulgadas y así te vas a 32 ya podemos hablar de 2k pero 27 1080 canela rendimiento del equipo sublime para 27 pulgadas 1080 y un frame rate elevado es cierto son no llega a 250 nits si 4 milisegundos grey to grey si vale son sacrificios que sí que si te vas a dedicar a competitivo o eres o eres alguien al que le guste el monitor con mucho brillo y demás pues puede que lo eches un pelín en falta pero es que son 240 euros yo personalmente lo veo una auténtica ganga un panel bastante bueno un v a una recreación de colores buena 165 hercios yo lo veo con él además todos los añadidos de philips la verdad que ofrecen permite mejor dicho que es primas al máximo el monitor en gaming y en cualquier otra experiencia y el el veredicto es un monitor muy equilibrado que te va a permitir jugar y disfrutar de lo que juegas sin gastarte un auténtico dineral ya he dicho unos 240 euros perdón como siempre el link de compra en la descripción del producto y le otorgamos los galardones de productos recomendados y calidad precio a este philips 27 1 n 3 2 0 0 v a muchas gracias por haber llegado hasta aquí y un saludo